En un desierto Caminabas Lentamente La luz de luna Te vio Y supe que hoy la noche es buena para estar con vos Tú que no me guía cuando todo estaba en frío Y la razón por la que sigo es porque quiero estar contigo Me enamoro de esta zoja, te dibujo, estoy conmigo Y ya no sé qué puedo hacer, si la sé bien yo no consigo Solo intento acercarme, intento refugiarme otra vez No es solo un deseo A veces pienso más sobre el hecho de que hoy ya no te veo Y gritando por dentro me siento sediento Un rato más hablamos, te cuento un cuento Solo un viaje de a doce No quiero decir que trata sobre vos Porque sé que cuando intento ser directo Vierde la magia y te despierto Y ahora pregunto cómo está el cielo Fuera de la tempestad Todo es más frío que un hielo Prepárame un viaje astral Prepárame un viaje astral A ver si puedo llegar Prepárame un viaje astral Lo que no me guía cuando todo está muy frío Y la razón por la que sigo es porque quiero estar contigo Me enamoro de esta zoja, te dibujo, estoy escondido Y ya no sé qué puedo hacer, si la sé bien yo no consigo Solo intento acercarme, intento refugiarme otra vez ¡Suscríbete al canal! Sólo intento acercarme, intento refugiarme Otra vez Tócalo a mi día cuando todo está muy frío Y la razón por la que sigo es porque quiero estar contigo Me enamoro de esta sola tía y partí contigo Y ya no sé qué puedo hacer si las estrellas no consigo No intento acercarme, intento refugiarme Otra vez Otra vez